Quiero orar en esta hora para que seas sanado de la depresión. En esta hora, todo tipo de depresión de tu cuerpo, profetizo, sale de tu cuerpo. Que te hicieron daño, que te empujaron, que te malcaron, pero Dios te sana ahora mismo. Y declaro y profetizo liberación, porque la depresión es un espíritu y un demonio. Pero la Biblia dice, aleluya, gloria al Señor, que nosotros estamos bajo la sala del Señor. Salmos 91 y también en Éxodo 14, 14. Mira, Dios me mandó a hacer esta oración. Si Dios me mandó a hacer esta oración por ti, es porque tú la necesitabas en serio. Activa tu fe, porque después de esta oración, tú estarás libre de todo tipo de depresión. ¿Qué es depresión? Depresión es un estado de ánimo muy bajo. Es como cuando tu espíritu se aterriza y todo lo ves gris y no ves solución a nada. Y sientes una opresión, te sientes como que el mundo está arriba de ti. Pero ahora te declaro libre, te declaro sano y te declaro en libertad en el nombre de Jesús. Establezco a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores en tu vida, en tu alma y en tu cuerpo. Repite esta oración conmigo hasta el final y recibe liberación total en tu vida y en tu cuerpo. Oro a Dios para que tú seas libre de todo tipo de depresión. Oro a Dios para que tu cuerpo, tu mente sea libre. Oro a Dios para que tu familia, alguien de tu hijo que quizás tú no sabes, quizás está pasando por un momento depresivo. Ahora declaro y profetizo una palabra de liberación sobre tu vida. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice echa toda ansiedad, toda depresión en mis manos y yo restauraré y la quitaré. Tú tienes a un Dios que te liberta. El Señor te dice yo te liberto ahora mismo. Yo te liberto, yo te liberto, yo te liberto, te hago libre. Dios te está haciendo libre ahora mismo de todo tipo de depresión. Todo el que te marcó, a todo el que te hizo daño, todo el que pensó que tú no te ibas a levantar ahora mismo. Establezco a Cristo como Rey de Rey en tu vida. Establezco a Cristo como Rey de Rey en tu casa. Tú recibe liberación ahora. Tú recibe liberación sobre tu vida y Dios te dice yo te restauro, yo te sano ahora. Donde quiera que tú te encuentres. Puede ser en Colombia, puede ser en Nueva York, puede ser en Honduras, puede ser en Chile, puede ser en Venezuela. En República Dominicana, en España, yo no sé dónde tú te encuentras. Pero envío ahora esta palabra de liberación sobre tu vida. Recibelo ahora, declara esta palabra conmigo. Recibo ahora liberación sobre mi vida. Sale todo tipo de espíritu y de demonio de mi vida. Quedo libre en el nombre de Jesús. Decláralo, yo estoy libre ya en el nombre de Jesús. La oración del justo puede mucho. El salmista David dijo oren conmigo y recibiremos restauración. Dios está en el cielo y Dios te cubre. Y Dios está contigo y Dios está en tu hogar. Tu casa queda libre, tu hogar queda libre de todo tipo de depresión, de todo tipo de desánimo. Sale de tu vida, sale de tu cuerpo ahora. Hay muchas personas que están sufriendo por esto. Hay muchas personas que no encuentran qué hacer. Tenía un amigo que me testificó y me dijo varón de Dios. Cada vez que me atacaba esa depresión. Yo veía todo gris. Yo veía todo sin color. Sentía como que ya no quería vivir. Sentía como que todo se me había caído arriba. Pero ahora declaro liberación sobre tu vida. Y yo estuve orando por esa persona y fue sanado. Asimismo oro por ti. Para que tu cuerpo reciba un renuevo de la mano de Dios. Donde quiera que tú estás. Siente la liberación ahora. Sale de tu vida ahora. Sale de tu vida. Ese caliente que estás sintiendo en la presencia de Dios. Esa liberación ahora mismo le estás sintiendo. Y la vas a testificar. Ahora mismo testifique ese milagro. Ahora mismo testifique ese milagro. Tu cuerpo comienza a sentirse libre. Tu vida comienza a sentirse libre. Por la mano de Dios. Por la mano poderosa de Dios. Diga conmigo la sangre de Jesús. Me hace libre de toda opresión. La sangre de Cristo me hace libre de toda depresión. Hoy quedo libre por la mano de Jesús. Hoy quedo libre por la mano del Señor. Hoy quedo libre por la poderosa mano del Eterno. Hoy mi vida es libre. Hoy mi casa es libre. Ahora recibe liberación de Dios. Recibe liberación de Dios. Nos comenta esta palabra. Se acaba de ir de mi vida. Todo tipo de ansiedad. Todo tipo de depresión. Y comienzo a ver los colores de mi familia. Los colores de mi vida. Ahora oro por ti. Oro por ti para que Dios te sane. Oro por ti para que Dios te restaure. Oro por ti para que tu vida. Reciba un renuevo de Dios. Reciba una fortaleza de Dios. Reciba liberación en esta hora. Recibe liberación en esta hora. Recibe fortaleza en el nombre de Jesús. A usted aleluya. El enemigo no tiene ni parte ni suerte en su vida. No tiene ni parte ni suerte. No tiene ni parte ni suerte. Profetizo liberación ahora. Profetizo liberación. Siente la presencia del Espíritu de Dios. Donde está la presencia de Dios. No pueden habitar espíritu. Donde está la presencia de Dios. No pueden habitar demonios. Esto es una oración de guerra espiritual. Esto es una oración de liberación. Que sobre tu vida. Esto es una oración glorificando al nombre. Que sobre todo nombre. Jesucristo de Nazareno. La cual por él hemos sido libertados. Por él hemos recibido liberación. Y yo como he sido libre. También declaro una palabra de liberación. Sobre tu vida. Recibe ahora. Esa ansiedad se va de tu vida. Aleluya. Esa depresión sale de tu casa. Tienes que enviarle esta oración. A un familiar tuyo. Tienes que enviarle en un grupo de la familia. Porque hay alguien de tu familia. Que está sufriendo de ansiedad. Hay alguien de tu familia. Que está sufriendo. Aleluya. Gloria al Señor. De este espíritu. Porque es un demonio. La depresión es un demonio. Y mucha gente. Se ha tirado un lazo. Por esta. Por esta. Por este tipo de malicia. Del diablo. Que lo reprendo en el nombre de Jesús. Y lo llamo por su nombre. Depresión. Sal de ese cuerpo ahora. Es un espíritu negro. Una sombra negra. Aleluya. Eso sale ahora. Sale de tu cuerpo. De tu vida. De tu ser. Y ahora quedas libre. Arranco por el espíritu. Arranco ahora por el espíritu. Y diga conmigo. Yo estoy libre. Mi cuerpo le pertenece al Padre. Mi espíritu es de Dios. Mi alma le pertenece a Dios. Mi alma no le pertenece al enemigo. Mi alma no le pertenece a la oscuridad. Yo quedo libre ahora. Por el poder libertador. Del nombre de Yeshua. En el nombre de Jesús. El nombre que es. Sobre todo nombre. Tú debes de compartir. Esta gloriosa oración. De liberación. De sanidad. De restauración. En un grupo familiar. En un grupo de trabajo. En un grupo de tu familia. Hay alguien que ahora mismo. El enemigo lo está atacando. Hay alguien que ahora mismo. El enemigo lo está golpeando. Golpeando con aleluya. Gloria al Señor. Con este espíritu. Llamado. Aleluya. Gloria al Señor. Depresión. El amigo mío me testificaba. Y me decía Stanley Medina. Mira. Cuando ese espíritu venía sobre mí. Estoy orando por ti. En esta hora recibe liberación. Cuando este espíritu venía sobre mí. Yo veía todo gris. Me sentía impotente. Oiga. Oiga. ¿Qué es lo que es esto? Tan fuerte. Sentía como que yo no valía nada. Sentía como que yo no era nadie. Y lo que pensaba. Era en cometer errores. Pero ese espíritu se va de tu vida. Porque un espíritu trae otro. Cuando una puerta se abre. En el mundo espiritual. También. Aleluya. Hay muchos otros espíritus que entran. Si tú no estás cubierto. Con la sangre de Jesús. Pues ahora te cubro. Cubro tu corazón. Cubro tu mente. Cubro tu cuerpo. Cubro tu alma. Ahora. Con la liberación divina del Señor. Tú quedas libre. Porque tú eres nación santa. Escogida de Dios. Y en esta misma hora. Le pido al cielo. Que envíe ángeles. Para que te libere. Él me decía. Mira. Yo me sentía impotente. Me sentía como oprimido. Me sentía atrapado. Pero Dios te liberta ahora. Tú te sentías atrapado. Te sentías oprimido. No sabías qué hacer. Cuando te sientas así. Aleluya. Tú debes de leer el Salmo 91. Donde dice. Estoy bajo el abrigo del Altísimo. Y estoy morando. A la sombra del Omnipotente. Aleluya. Él. Él me dice que no tema. Él me dice que no me angusties. Él me dice que va conmigo de la mano. Él me dice que es mi Dios. Sabe. Dios te dice. Yo soy tu Dios. Dios te dice. Yo te cubro. Ahora mismo. Yo te restauro. Y vas a testificar mi milagro. Vas a llamar a alguien de tu familia. Y le vas a testificar. A alguien de confianza. No sé. De la iglesia. A alguien le vas a llamar. Y vas a testificar este milagro. Ahora mismo. Ahora mismo. Tú lo testificas en el nombre de Jesús. Porque sientes ahora como un escalofrío. Sientes como un frío. Sientes como un caliente. Hay algo que está como saliendo de tu cuerpo. Ahora mismo. Esa es la depresión. Uh tú hasta que anda. Cúbrete con la sangre de Cristo. Ahora porque está saliendo de tu vida. Está saliendo de tu cuerpo. Te cubro ahora. Por el poder de la palabra. Número capítulo 3. El Señor le dijo. Aleluya. A Aarón y a Moisés. Así bendecirán el pueblo. Y lo cubrirán. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que Dios te cubra. Que Dios te proteja. De todo tipo de enviación. De todo tipo de hechicería. De todo tipo de maldad. A ti no te toca a nadie. Oro. Oro. Porque si fue algo que te enviaron. Eso se va de tu cuerpo. Eso queda desactivado ahora. Por el poder de la palabra de Jesús. El Señor tiene poder. Y nosotros le servimos a un Dios poderoso. El Señor tiene poder. Y nosotros le servimos. A un Dios real. Que nos guarda. Que nos protege. Que está con nosotros. Él es el Dios. Que guarda nuestra vida. Él es el Dios. Que protege nuestra vida. Él es el Dios. Que nos guarda. Él es el Dios. Que nos protege. Él es el Dios. Que ensancha nuestro caminar. Guarda nuestra entrada. Guarda nuestra salida. Ahora te cubre Dios. Te cubre el Señor. Donde quiera que tú estés. Donde quiera que tú habites. Donde quiera que estés. En cualquier tipo de habitación. En cualquier tipo de cuarto. En cualquier tipo. De apartamento. En cualquier tipo de casa. Dios te cubre y te da paz. Ahora mismo. Sientes almonía. Sientes paz. Pon una adoración. Aleluya. Ahora mismo. Y comienza a adorar. Y a glorificar el nombre de Dios. Sí. Ahora mismo. Dios te manda que hagas esto. Pon una adoración. Una adoración. Una adoración. Que se llama. Aleluya. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. Búscala a sí mismo. La unción está obrando en mí. Haciéndome libre. Vámonos. Corre. 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 Pon esta adoración. Y comienza a adorar. Dile Señor. Gracias. Comienza a darle gracias a Dios. Por ese milagro. Comienza a darle gracias a Dios. Porque ya Dios te hizo libre. Ahora mismo. Ahí Samaya. Ahora mismo. En el nombre de Jesús. De Nazita. Masanda. Tú eres el Dios. Todopoderoso. Tú eres Abba Padre. Tú eres Abba Padre. Tú eres Abba Padre. Tú eres el Abba. Tú eres el Abba. Tú eres el Abba Padre. Señor. Tú eres el Dios de nosotros. Dios te hizo libre. Ahora mismo. Esta oración te hizo libre. Esta oración comenzó. A romper cadena en tu casa. A romper cadena en tu vida. Tú eres libre por la mano del Señor. Tú eres libre por la mano del Señor. Tú eres libre por la mano del Señor. Siente ahora liberación absoluta. Abre tu boca y adora al Dios que te libertó. No a nosotros. Sino a Dios y a toda la gloria. Yo quiero que tú. Digas esta palabra. Comenta esta palabra. La gloria del Señor. Él está habitando en mi vida. Coméntalo. La gloria de Dios. Y Él está habitando en mi vida. Hay una restauración que llegó a mi casa ahora. Oh gloria. Declara y profetice esta palabra conmigo. Escríbelo. Deja eso marcado ahí en la caja de comentarios. Hay una liberación grande que ha llegado a mi vida. Hay una liberación muy grande que ha llegado a mi vida. Dios te acaba de libertar en esta hora. Dios te acaba de restaurar. Dios te acaba ahora de sacar de tu vida ese espíritu, ese demonio de depresión. Ese demonio lo acaba de sacar de tu vida. Lo acaba de sacar de tu casa. Recibe ahora liberación del Padre. Recibe restauración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Escríbelo en el nombre de Jesús. Me siento libre por la mano de Dios. Dios me acaba de libertar. Dios acaba de restaurar mi vida. Dios acaba de restaurar. Dios le dio vida a mi vida. El Señor puso luz en mi camino. Sí. Dios acaba de poner luz en tu camino. Declaro libre. En el nombre de Jesús. El enemigo pensaba que se iba a salir con la suya. Pero no. Esta oración reprendiendo ese espíritu de depresión ya ha causado sobre tu vida liberación, restauración, sanidad de Dios. Ahora. En el nombre de Jesús. Comparte esta oración. Compártelo en un grupo familiar. Hay alguien que necesita en esta hora recibir la restauración de Dios en su vida. Y yo creo que ahora es tu momento de tu compartir la palabra. De tu predicar la palabra. Es tiempo de que alguien comience a testificar que a causa de un mensaje, de una oración para reprender la depresión que tú le compartiste ha recibido liberación. Tú debes de ser partícipe de esta gloria. Tú que has sido libertado por Dios ahora mismo. Y que Dios sacó de tu vida. Quizás tú no entendías lo que te estaba pasando. Quizás tú no sabías lo que estaba pasando en tu corazón y en tu mente. No era que tú estabas en pecado. Fue que le abriste una brecha al enemigo y él entró. Y te puso esa ansiedad. Te puso ese espíritu de depresión. Pero ahora tú acabas de ser libertado. Dile Señor gracias por tu libertad. Me glorifico tu nombre. Oígame, comparta esto. Compártalo con un familiar. Compártalo con un grupo. Porque alguien necesita ser libre. Soy tu hermano Stanley Medina. Y después de Dios libertar tu vida y recibir la palabra de Dios. Que cada día te doy una palabra de Dios. Y oro por ti para que el Señor te bendiga. Así que pendiente a este ministerio. Quiero que compartas. Y que en el nombre de Jesús escribas Señor. El milagro hecho está. Escríbelo. El milagro hecho está. Y te pido que si quieres enviar una bendición o una ofrenda a este ministerio. Lo puedes hacer a través de esta información. Que Dios te bendiga. Y que Dios te guarde. Tú has sido libertado ahora por la mano de Dios. Gracias. Gracias. Gracias.